Muy buenas tardes, el día de hoy trataremos un tema súper interesante de pediatría, que es el enfoque de acceso hepático. Está a cargo de Lissette Montaño Camero, presidente de segundo año de la Universidad Libre. Los temas a tratar en esta charla es una breve interrupción, epidemiología, etiología, fisiopatología, cómo yo hago el diagnóstico, cómo se hace el tratamiento y cuáles son las medidas de prevención. Podemos definir al acceso hepático como una infección supurante del parenquima hepático, que es más común, tiene dos etiologías infecciosas, entonces puede ser piógeno por bacterias o puede ser amebiano, el mayor parásito que produce estos accesos es la entamoeba estolítica, pero también puede ser por ascariasis o por toxocariasis. Se considera que es un reto diagnóstico porque presenta manifestaciones clínicas variables y son inespecíficas, siendo importante tener una alta sospecha clínica para el inicio temprano de su manejo y de su tratamiento. El diagnóstico radiográfico suele ser de ayuda. La recografía y el TAC nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico, pero en ocasiones es importante hacer una confirmación patológica para poder diferenciar si esos accesos se tratan de un tiste hitadídico o si se trata de un tumor malicto, ya sea un tumor hepático primario o una metástasis. Entre el 50 y el 87% de los accesos hepáticos en niños son piógenos, seguido de causa amebiana y en un muy bajo porcentaje está causa fúngica, que esta se va a ver más que todos esos pacientes que están inmunocomprometidos. Habitualmente son únicos y tienen la localización en el lóbulo derecho, estos son más o menos en el 73.5% de los casos y esto va a ser debido a que hay un efecto del flujo sanguíneo mesentérico que viene de la vena porta y el restante es en el lóbulo izquierdo. El acceso hepático piógeno va a ser el resultado final de varios procesos patológicos que van a llevar a que haya una producción de una colección localizada de material purulento en el hígado y en el acceso amebiano vamos a ver que es una complicación invasiva de la amebiasis intestinal que lleva a un acúmulo no purulento y localizado. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tengamos en cuenta que la epidemiología va a variar de acuerdo al lugar en donde yo me encuentre. Hay lugares que son endémicos, pero se ha visto que la entamoeba estolítica va a afectar el 10% de la población mundial y que esos del 5% van a presentar algún tipo de síntomas. De los que presentan síntomas, el 10% pueden desarrollar un absceso y este absceso hepático es como la causa extraintestinal, que el órgano extraintestinal que se ve mayor comprometido es el absceso hepático. Lo he visto, se ve el amebiano, entonces está entre 1 al 7% de los niños que tienen una amebiasis invasiva y es mucho más frecuente en niños menores de 3 años. En cuanto al absceso pliógeno, tiene una incidencia que va a variar, como ya dije, de acuerdo al lugar en donde me encuentre. Puede ser de 1 por cada 140 admisiones hospitalarias en Brasil o puede ir de 10 a 25 por cada 100.000 admisiones hospitalarias en Sudáfrica, Estados Unidos, Taiwán. La mortalidad ha ido disminuyendo en el transcurso de los años y los niños, pues, es más alta esta mortalidad en niños que tienen múltiples abscesos. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar un absceso hepático-piógeno, entonces voy a incluir todo lo que tenga afectación del sistema inmunitario, puede ser enfermedad granulomatosa crónica, infección por VIH o SIDA, anemia plástica o anemia de células falciformes, leucemia, apendicitis perforada, que haya una sepsis, una pila de flevitis o una cateterización de vena umbilical o la cirugía biliar. En el caso de los factores de riesgo de un absceso a mediano, entonces son las condiciones sanitarias, que no haya un buen manejo del agua, de los alimentos, no haya una buena higiene de cómo preparo esos alimentos, de cuando yo hago el lavado de manos después de hacer, después de tener contacto con materia fecal, entonces que se laven muy bien las manos. Tener el antecedente de un viaje reciente a una región tropical, desnutrición, el hecho de que estén utilizando, que hayan tenido uso de esteroides o drogas inmunosopresoras, factores hormonales. Este es un estudio que se realizó en Estados Unidos, lo que cogieron fue unas bases de datos nacionales y buscaban, o lo que querían era analizar como la incidencia, qué comorbilidades tenían los pacientes y las características microbiológicas de los pacientes que desarrollaban un absceso hepatopiógino en niños. Este estudio lo utilizaron pacientes menores de 20 años y utilizaron pacientes que fueran desde el 2003 al 2014 y solamente eran abscesos piógenos, o sea que ya se documentarán que se encontraron que la incidencia iba de 13.5 por cada 100.000 hospitalizaciones, tenía una edad medida de 13.03 más o menos 6 años y que era mayor frecuente en niños. Además de eso, encontraron que las comorbilidades asociadas eran pacientes que tenían antecedentes de trasplante hepático, que tuvieran alguna enfermedad biliar o que tuvieran algún tumor de toda la vida hepatobiliar. En cuanto a la etiología, entonces vemos que el piógeno de los más frecuentes microorganismos asociados son, por lo general es mono, es un solo organismo, es muy raro que yo encuentre varios microorganismos que estén asociados o que haya un polimicrobiano, pero vamos a ver que nos participan más vacilos gran negativos y anaerobios o, bueno, o pues vemos coli, enterococos fecalis, especies de clepsiela, enterobacter, pseudomonas y salmonella. También se ha visto que se puede aislar estafilococos aureus, que pues se han visto asociados. En cuanto a la mediana, vemos entamodiva estolítica, que es la que más produce o la que me va a producir más abscesos a medianos y está también ascaris o toxocariasis. Y en el fúngico vamos a encontrar cantidad albincas. Entonces, en el absceso hepático, vamos a ver que las bacterias pueden invadir el hígado por varias formas, entonces yo voy a ver que estas bacterias pueden ir o ingresar a través de la vía hematógena, que ya pueden ser por bacteremia o infecciones intradominales, pueden ser por vías biliares en pacientes que tienen ya sea colagitis, colesistitis o obstrucción de vía biliar extrahepática, pacientes que tengan en los lactantes que hayan tenido cateterismo de la vena umbilical o que tengan infecciones como onfalitis, pueden tener también riesgo de absceso hepático, pueden ser directamente por una infección contigua intradominal, como puede ser una pancreatitis o una perforación gastrointestinal como una úlcera gástrica o dodenal o incluso apendicitis. Entonces cualquier infección intradominal me puede ayudar a aumentar el riesgo de que tenga un absceso hepático. Y están las lesiones directas que pueden ser como los traumas, debilaciones ventrículo peritoneales, pues complicaciones quirúrgicas de también una biopsia hepática percutánea. Y están los que llamamos criptogénicos que son esos abscesos hepáticos piógenos cuya fuente va a ser desconocida y que pues no sabemos de dónde vino, cuál es pues el motivo de. Voy a ver que hay múltiples factores que me van a promover la formación del absceso y que van a llevar a que haya una apagocitosis inadecuada y una pobre depuración de microorganismos. Entonces tener en cuenta como los factores como virulencia de la bacteria, activación de complemento, depósito de fibrina, que haya un secuestro de, un secuestro de microbianos y neutrófilos, todos esos también van a contribuir a que haya una formación del absceso. Entonces voy a ver que estas bacterias gran negativas van a ser unas potentes productoras de endotoxinas, las cuales van a llegar o cuando estas bacterias llegan al hígado van a hacer una activación de las células Cooper que van a condicionar que haya una producción de mediadores tóxicos que me modulan la respuesta microvascular y que en últimas va a haber una alteración del flujo sanguíneo. Este fenómeno o esta alteración va a producir que haya una inhibición de la actividad de la adenosine trifosfato, lo que va a afectar la generación de energía necesaria para que haya una excreción de la vía biliar y la gravedad de esta inflamación se va a ver directamente relacionada con la duración de que del tiempo en que dure la endotoxemia y también va a haber como una, y esto va a depender también de la activación de los factores de necrosis tumoral alfa, de la interleuquina 1 y de la interleuquina 6. Entonces, ya para hablar del absceso hemoviano y de la patogenia del absceso hemoviano, mencionamos que inicialmente la causa más frecuente es la entamoeba histolítica, entonces voy a hablar algo del ciclovida. Vamos a ver que va a haber un huésped susceptible, va a ser un paciente que va a ingerir quistes maduros a través de alimentos de agua o de manos que sean contaminadas con heces y estos en el intestino delgado, estos quistes que tienen una forma como cuadrinucleada, van a perder su forma de quiste y se van a formar trofosoítos. Los trofosoítos se van a liberar y van a migrar hacia el intestino grueso y en el intestino grueso van a tener una multiplicación por fisión binaria que va a generar como más trofosoítos, algunos se pueden volver quistes, otros se pueden quedar en trofosoítos y estos a su vez se van a ir eliminando por las heces. Entonces puede pasar que esta persona genere trofosoítos, quistes y que se vuelva, no va a ser invasiva, estos trofosoítos, estos quistes se van a quedar dentro del intestino y se van a quedar dentro de la luz intestinal y a estos individuos que constantemente están eliminando o expulsando quistes se le dicen portadores asintomáticos. Están los otros individuos o los otros pacientes que van a tener trofosoítos que sí van a invadir esta mucosa intestinal y al invadirla ya sea pues ellos a través del torrete sanguíneo pueden generar o pueden irse a sitios extraintestinales como el hígado, cerebro y pulmones y ahí es cuando pues van a generar manifestaciones patológicas dependiendo del órgano en donde se ubique. Entonces ya digamos que tengo los quistes entamodos de acido ingeridos, estos han penetrado la mucosa rectal y han alcanzado a través del sistema porta. Entonces hay algunas vías o algunas causas que algunas teorías que mencionan cómo se ayuda a producir esta invasión hacia el hígado. Entonces está la actividad catalítica mediante enzimas lisosomales, que haya una trombosis portal intrahepática, la digestión de hepatocitos por los trofosoítos o que haya una, o que haya una, la teoría inmunológica que haya una reacción entre antígeno y anticuerpo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los signos y los síntomas clínicos de un acceso hepático biógeno van a ser muy inespecíficos. Entonces la idea es que tengamos un alto índice de sospecha, conocer cómo la enfermedad y eso nos va a ayudar como a ir guiando la historia. También el antecedente de cirugías o el antecedente de un trauma nos puede como ayudar a guiar. Entre los síntomas que yo puedo encontrar está fiebre, náuseas, vómitos, anorexia, debilidad y malestar general. Dolor abdominal, que este dolor abdominal puede ser pleurítico, puede presentar pérdida de peso y pueden estar o no asociado a diarrea. Pueden tener asociación también a ictericia o hepatomegalia. La hepatomegalia la vamos a ver entre un 40 y un 80% de los pacientes. Y esta, la ictericia que acabé de mencionar es más que todo cuando está asociada a enfermedad del tracto biliar o que tenga, no es tanto por el absceso en sí, sino más porque tenga otro compromiso biliar. Puedo ver pacientes que tengan distección abdominal y la evidencia pleropulmonar porque voy a ver un hemidiafragma elevado o pueden presentar estertores o pueden presentar derrame pleural. En cuanto al acceso hepático a mediano, las presentaciones en áreas endémicas pueden variar y pueden tener una presentación aguda, subaguda o insidiosa. La presentación aguda es la más común, la vemos más o menos en un 80% de los pacientes y estos síntomas van a iniciar cuatro semanas antes de que yo haga el diagnóstico. Entonces son pacientes que voy a ver que tienen fiebre, que presentan dolor abdominal en el hipegastro o en el cadrante superior derecho y que este dolor es como difuso, es sordo y que además puede irradiarse al hombro derecho. Puede o no estar asociada a tos productiva, pues eso también depende de la localización en sí del absceso. La subaguda va de 2 a 12 semanas antes del diagnóstico. Puede encontrar pacientes que tienen pérdida de peso, hepatomegalia, anemia y es muy poco frecuente que presenten fiebre o dolor abdominal. Pues es muy poco en esta presentación puede que no tengan esos síntomas. Lo que mencionaban también es que a veces pueden que tengan o no tengan síntomas gastrointéricos. Entonces es que de un 10 a un 35% de personas que tienen un absceso a mediano, pues no presentar diarrea, vómito y pues todos estos síntomas gastrointestinales. Entonces en cuanto al absceso hepático a mediano, no presentan tanta ictericia, no se ven niños que son tóxicos y en las presentaciones inusuales podemos encontrar fiebre prolongada de origen desconocido, una masa epigástrica que tenga anilio paralítico y puede también confundirse o tener hallazgos que me puedan confundir con una apendicitis aguda. En los lactantes, por lo general esta presentación es mucho más agresiva. Ellos pueden presentarse como simularse una sepsis neonatal y pueden ser afebriles, hipotérmicos, tener alteraciones de la conciencia, pueden tener distensión abdominal o incluso dificultad respiratoria. Entonces, en los hallazgos del laboratorio que puede encontrar, puede encontrar una globina baja, leucocitosis o una elevación de reactantes de fase aguda. Las pruebas de función hepática generalmente, si solamente tengo el absceso y no tengo ningún compromiso hepático más allá, no están normales, pero si hay alguna enfermedad subyacente pueden estar elevadas. Puede encontrar elevación de la fosfatasa alcalina y bilirruinas en caso de que haya una obstrucción de las vías biliares. Las transaminazas suelen estar normales o estar ligeramente elevadas. Y si yo veo que tengo un niño que estuvo con fiebre, tiene sensibilidad en hipocondro, de hecho siento que tiene sensibilidad a la palpación hepática y que veo que este va de crecimiento rápido, debería sospechar en una alta posibilidad de que se trate de un absceso hepático. Las otras partes diagnósticas están los cultivos directos pues del absceso y hemocultivos que por lo general suelen ser estériles en niños que tengan un absceso hepático único, pero cuando son múltiples pueden parecer positivos. En el absceso hepático a mediano, entonces puede hacer un nefrotis de materia fecal o un examen fresco de materia fecal, en donde yo voy a encontrar quistes, estrofosoditos. Aquí tener en cuenta que va a intervenir mucho como el entrenamiento y la experiencia de la persona que esté tomando el examen fresco porque la forma de yo diferenciar entre entamodiva estolítica y entamodiva dispar es que yo encuentre eritrocitos dentro del citoplasma del trofosoito, entonces eso ya me indica que realmente se trate de entamodiva estolítica. Se deben tomar tres muestras de heces fecales frescas, que eso va a ser que aumenten pues el rendimiento de la identificación, pero también pueden ser que se tomen, pues pueden ser teñidas bajo un microscópico. La detección de antígenos en ESS entonces me va a ayudar para la enfermedad aguda y estas me pueden ayudar como a distinguir entre la entamodiva patógena y no patógena. También están las pruebas de reacción en cadena de polimerasa que se considera el estándar de oro, que estas pruebas se van a hacer en heces o también se pueden hacer en tejidos y aspirados de acceso, pero tiene como dificultad, que tienen alto costo y que además requieren experiencia. Están las pruebas serológicas, entonces yo voy a hacer serología ya sea de los anticuerpos séricos o la detección del antígeno sérico y voy a ver qué son detección de anticuerpos contra entamodiva histolítica. Tienen una sensibilidad del 95%. Si yo tengo un cuadro clínico reciente, le mando la prueba y sale negativa, pero tengo una alta sospecha de que se trate de un acceso a mi vida, no puedo repetir la prueba de 7 a 10 días. Habían varias técnicas para yo poder hacer las serologías. Mencionaban hemaglutinización directa, la técnica de lisa y yo considero que estas pruebas son positivas cuando están más de uno en 512. La otra es la detección del antígeno sérico que nos va a ayudar como a diagnosticar y monitorizar como la respuesta a la terapia porque estos después de más o menos después de dos semanas aparecen negativos. Después de dos semanas de que yo ya esté con el tratamiento que dos semanas después del tratamiento ya se pueden ir negativizando. En cuanto a la ecografía abdominal, es un estudio inicial que este me va a ayudar a obtener o a evaluar la localización, tamaño y el número de los accesos. No es invasiva, no requiere pues exposición a la radiación, el problema que es operador dependiente, pero tiene una alta sensibilidad entre 81 y un 100%. La tomografía computarizada, entonces me va a ayudar con quizás abscesos un poco más pequeños. El tamaño, me va a ayudar a dedicar el tamaño y ubicación del número de los abscesos también, las lesiones que miden más de un centímetro de diámetro y lo que voy a ver son como áreas en donde yo vea una baja atención. Ya para hacer el diagnóstico diferencial del absceso hepático y pues entre a mediano y piógeno, podemos ver que el absceso hepático a mediano va a tener, voy a encontrar que es endémico, que los síntomas pueden durar menos de dos semanas, dolor va a ser en cuadrante superior derecho, fiebre, malestar general, la lesión, voy a ver pacientes que tienen lesiones hipocóticas solitarias de márgenes regulares y la serología va a ser positiva. En el absceso hepático el dolor también va a ser lo del dolor, pero estos van a tener mucho, la fiebre y el malestar general va a ser mucho más marcado en el piógeno. Pueden tener lesiones hipocóticas múltiples, una serología anti a mediana negativa y van a encontrar que hay cultivos hepáticos o sanguíneos. Ya en cuanto al tratamiento, la idea es tener en cuenta que este va a depender de acuerdo a la localización, el tamaño, el estado de liquefacción del absceso y uno debe dar una terapia antibiótica pensando en los posibles microorganismos que estén involucrados. Entonces teniendo en cuenta el estafilococosaurios, vacilos gran negativos, anerobios o entamodivastolítica hasta pues que se descarte que no, no, no sé, no, pues que no está infectada por este. Una de, un protocolo o una de las estrategias podría ser aplicar clindamicina a 40 miligramos kilodía, ceftacime 150 miligramos o cestriazona y metronidazol 30 a 50 miligramos kilodía casi o cada ocho horas. Si yo sospecho que tengo pues una infección por, porque la fuente sea hematógena o que tenga inmunodeficiencia, entonces pues tendría una alta posibilidad de que se trate también de un estafilococosaurios. Hay algunas alternativas, entonces en cuanto a las alternativas está piperacilinata soactan, veropen en 60 miligramos kilodía acompañado de metronidazol y este se ha visto que pues me va a ser útil en infecciones que son polimuncrobianas, entonces donde va a haber vacilos aerobios, anaerobios gran negativos y pacientes que puedan tener microorganismos resistentes a algunos. Otros, pues que tengan microorganismos resistentes. También puede dar tratamiento con ampicidina, gentamicina y metronidazol. La idea es que el tratamiento dure de dos a tres semanas y que después vaya seguido en tratamiento oral y que por total sean cuatro a seis semanas de tratamientos en caso pues de que no se haga manejo quirúrgico o que no se recomiende pues el manejo quirúrgico no esté indicado. Si se trata de un absceso hepático amebiano, entonces el tratamiento son los nitromidazoles como metronidazol o tinidazol, el metronidazol intravenoso por durante diez días o tinidazol, 50 mg kilo de dosis una vez al día. Y la idea es que después de que yo haga el tratamiento oral le dé un medicamento que tenga cubrimiento o que sea una memicida intraluminal como la paramomicina de 25 a 35 mg kilo de dosis. Esta se divide por tres días y se da por dos días. Lo que había mencionado, el tratamiento parenteral va de dos a tres semanas y luego va a seguir un tratamiento antivirus oral durante seis semanas. Y también está el tratamiento quirúrgico o el manejo quirúrgico que va a ser como un componente estándar de toda esta terapia o de todo el manejo del paciente. Hay varias técnicas que yo puedo utilizar, entonces están los de drenaje percutáneo que va a ser guiado ya sea por tomografía o por ecografía. En donde voy puedo hacer solo la aspiración con aguja o puedo dejar un catéter que esté drenando. Está el drenaje quirúrgico abierto, puede ser laparoscópico o un drenaje por colangiopacreatografía de endoscópica retrógrada. Este manejo va a depender de la localización, de la experiencia del equipo quirúrgico, del tamaño de la lesión y estos procedimientos. El cual estándar o el que más indica o el que como el mejor podría decirse es el drenaje percutáneo, pero si este pues fracasa habría que hacer un manejo abierto o bueno habría, hay algunas indicaciones que ya las voy a mencionar en las que tiene que hacerse manejo abierto por riesgo ya sea de ruptura o porque los abscesos sean múltiples o que sean loculados. Cuando hacen el drenaje la idea es que se tome una atención de gran y cultivos y tanto para aerobios como anaerobios de esa secreción y en algunos abscesos pequeños, esos que miden menos de tres centímetros, algunos pueden ser solo manejados con tratamiento oral o antibiótico, endovenoso y oral. Entonces en este cuadrito menciona un absceso único que mida menos de cinco centímetros, pueden ser un drenaje percutáneo solamente pues dejando catéter o con la aguja y pues este catéter lo pueden dejar por siete días, menos de siete días. Lo otro está en un acceso único o que sea mayor de cinco centímetros que sí o sí es cantidad de drenaje percutáneo con colocación de catéter o que tenga múltiples o que sean multiloculados entonces tendrá un drenaje quirúrgico abierto o por la paroscopia. En cuanto a las indicaciones de la parotomía o drenaje quirúrgico abierto está un acceso multiceptado, multiloculado o un acceso con pus viscosa o que tenga múltiples abscesos y que estos estén localizados en el lóbulo hepático izquierdo porque se puede romperse y puede irse pues hacia el pericardio. El absceso hepático en pacientes con enfermedades granulomatosas crónicas, absceso hepático en pacientes con patología abdominal concurrente, una ruptura de absceso hepático o el drenaje percutáneo. Que yo le haya hecho un drenaje y que este no me haya funcionado o que tenga una evolución desfavorable a pesar de que haya sido, que haya tenido una colocación del catéter o que haya tenido y que esté con la terapia antibiótica. Entonces se considera pues que cuando esto no funciona después de cuatro o siete días ya es indicación de que tenga, que sea por la parotomía o un drenaje quirúrgico abierto. En cuanto a las complicaciones podemos ver que haya una inflamación pleural o pulmonar, penitonitis, abscesos subfrénicos o subhepáticos y hemovilia. Y en cuanto a las prevenciones, primero que todo es evitar como la propagación y esta se previene manejando mejor todo lo que es la contaminación o el suministro del agua, manejando cómo son los alimentos, manejando cómo es toda la higiene alrededor de los alimentos, lavarlos muy bien, lavarse muy bien las manos después de estar en contacto con materia fecal antes y después de cocinar todo el tiempo, estarse lavando e inculcar lo del lavado de las manos, hervir muy bien el agua. Mencionaban también unas pastillas que son unas tabletas de purificación de agua que pueden ayudar también como a matar la entamodea y así prevenir que no se vaya a, pues que no se vayan a infectar. Gracias.